El área de siembra ha crecido efectivamente un 72%. Esa área de siembra que ha crecido en un 72% obedece claramente a una propuesta hecha en el plan de alimentos por el gobierno anterior, página 22, para aumentar hasta el 80% de las necesidades del país a través de producción nacional. El mayor crecimiento del área en las regiones será en la Chorotega, la Brunca y la Huetar Norte. Tres zonas de amplia pobreza porque ahora vamos a tener que decir cómo efectivamente sí afectan las importaciones y quién impulsa las importaciones y quién las autoriza y quién las trae. En ese sentido, esas importaciones han reducido efectivamente la capacidad del país aunque la producción se ha incrementado en un 69%.